Usuarios de la Junta de Riego Juigo a la Playa de Pujilí se sienten contentos por la mejora del sistema de riego que contempla la construcción del tanque y líneas de conducción, donde cinco comunidades son beneficiadas. Creo que ha sido un trabajo bien, trabajo y equipo, desde 2018 que venimos gestionando, desde la época del compañero Jorge Huamán, tuvimos la viabilidad técnica, pero gracias en esta ocasión nuevamente con la señora prefecta, compañera Lourdes Tivan. Se ha realizado ya varias actividades, creo que siempre pensando este proyecto, es proyecto de vida para todos los habitantes de zona Huiva de Alta que está, la Playa Capilla, Tuglin y parte de Cucheloma. Casi son cinco comunidades que estamos abarcados, alrededor de 106 usuarios. Primero fue la etapa que estaba ya tanque de reservorio y línea de conducción, pero gracias por esa buena voluntad de la compañera prefecta, se ha realizado ya las líneas secundarias, diríamos líneas secundarias, que ya está próximo ya a concluir, aspiramos esta semana con el ingeniero contratista que está al frente del proyecto, ya para poder culminar. Y siempre agradecido con las autoridades del turno, pensando en nuestra gente, pensando en nuestras comunidades, si ha invertido este proyecto. Y dar gracias a Dios también, que con ese mencionar, aspiramos en mes de diciembre a hacer una tremenda inauguración. Invitados a todos también, cordialmente, a todos los medios de comunicación, a las autoridades, ex autoridades, a los funcionarios que en ese momento que nos echaron la mano también, siempre hay que ser gratos. Olga Millingalli, usuaria y como expresidenta de la Junta de Riego, Juego a la Playa, indica que ya se realizaron las pruebas correspondientes del sistema. El día de ayer ya realizamos ya las pruebas correspondientes, gracias a Dios en cada territorio, cada terreno, diríamos, en los tecitos quedan con sus parantes, son 288 parantes que quedan en los terrenitos. De ahí ayer nos toca ya poner una manguerita y hacer llover. Creo que en este tiempo que estamos viviendo de la seca es complicado, pero gracias a Dios la ahuita que tenemos siempre, dar gracias a Dios porque tenemos esa ahuita, los vertientes siguen vivos y tenemos una tanque de reservorio que abarcará, no creo que vamos a sufrir de agua. La obra se construye con el financiamiento de la Prefectura de Cotopaxi y Mingas de los Usuarios. En el presupuesto estaba alrededor de 580 mil, nosotros como comunidad poseemos alrededor de 16 mil, en lo que corresponde las Mingas. Las Mingas y gracias al equipo de los dirigentes también se ha gestionado, de la Prefectura mismo también con las maquinarias, todas las cosas de parte donde está construyendo tanque de reservorio, no salían los carros, pero gracias se realizó el trabajo también y con todo lo que salió, material petro, diríamos, se va a hacer todo lo que es, esos materiales vamos a utilizar, estamos gestionando acá equipo caminero para que pueda facilitar también. Con la mejora del sistema de riego, la aspiración de los habitantes es que la producción también mejore. Estamos enfocados en lo que es para ganadería, todo lo que es riego, productos que vamos a tratar de sacar de la mejor manera. ¿Usted es presidente? No, no, yo estoy apoyando, pero yo sigo dos periodos de dirigente, gestioné y son otros compañeros, pero yo estoy de apoyo. ¿Desde el inicio? La corresponsabilidad de los usuarios y habitantes de las comunidades beneficiarias es cuidar las fuentes hídricas, por ello solicitarán plantas nativas para forestar el páramo. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.